Siete sirenas que cantar a nuestro atlántico mar Buenas noches a todos Antes que nada quiero darles la bienvenida a todos Agradecerles el que hayan podido venir esta noche Espero que disfruten mucho La verdad que no llevamos mucho tiempo ensayando Porque no sabíamos si volvíamos o no volvíamos Estábamos ahí, ahí Espero que de verdad lo disfruten Si hay algún fallo lo sentimos Tenemos alguna que otra baja de última hora Pero nada, eso va fluido como siempre Agradecer al chico de los puñuelos El pobrecito que creo que no sabía cuántas éramos Y nos regala a todas un paquete de puñuelos Gracias joven Gracias Y nada, comenzamos con el ballet de Olga Tañón Espero que disfruten, que lo pasen bien Y eso, si hay algún fallo, perdonen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Celebramos la vida! La vida tiene puertos más Donde los golpes no avisa Pero yo me quedo con esos ratitos Pero que me dio una sorpresa Hay días arriba y hasta atrás Y eso es lo que te desestabiliza Pero yo me quedo con los que vieron a visitarme la vida Porque la vida es un regalo Y es un regalo que se aprovecha Por eso hay que vivirlo y vivirlo Como una gran fiesta Donde lo sabe la tristeza Donde canso no, amargura no Solo se le abre la puerta Una fiesta giganteca De la alegría, donde la alegría Después de ser despierta ya nunca más se acuesta La vida tiene muertos y yo sé En que el mundo se te vira al revés Pero yo me quedo con los momentitos En que te desee y te desee Te ponen muro, te ponen un traste Te ponen meta donde ando mejor no llegaré Pero yo me quedo Porque desperté, desperté y desperté Porque la vida es un regalo Y es un regalo que se aprovecha Porque hay que vivir, vivirlo Como una gran fiesta Donde lo sabe la tristeza Donde canso no, amargura no Solo se le abre la puerta Una fiesta giganteca Donde canso no, amargura no Que chiquito, que chiquito, que chiquito Que chiquito Ahora todo el mundo señores Aquí dicen Sube las manos Sube las manos Que te quiera ver bailar Que te quiera ver bailar Sube las manos Sube las manos Que te quiera ver Que te quiero ver Como una gran fiesta Donde no acabe la tristeza Donde canso no, amargura no Solo se le abre la puerta Solo se le abre la puerta ¡Sí! 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 ¡iji! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete!